Higiene respiratoria COVID-19 es una enfermedad causada por un virus que se transmite desde una persona enferma a una persona sana, principalmente por las vías respiratorias. Al respirar, al hablar, al cantar, al toser, al estornudar, todos eliminamos pequeñas gotitas de saliva, algunas de ellas invisibles, como en aerosol. En el caso de una persona enferma, aunque no tenga síntomas, en esas gotas se encuentra el virus. Al toser o estornudar, se eliminan muchas más gotitas, por lo tanto son momentos críticos en los cuales es necesario evitar su dispersión. Por eso, cuando vayas a estornudar o toser, cubre tu nariz y boca con un pañuelo, en lo posible, desechable y luego bótalo en un basurero. Si no tienes pañuelo, entonces puedes tapar tu boca y nariz con tu antebrazo. Después de toser o estornudar, lávate las manos de inmediato, por al menos durante 20 segundos con agua y jabón, enjuágalas, sécalas y recuerda poner tu mascarilla nuevamente. Si no dispones de agua cerca de donde estás, recurre a alcohol gel para desinfectar tus manos. Recuerda, si sigues estas instrucciones, ayudarás a evitar la propagación de la enfermedad COVID-19 y también de otras enfermedades como resfríos o influenza. Si tienes sugerencias o ideas para mejorar estas instrucciones, comunícaselas a tu supervisor.